¿Qué es la representación? ¿Qué es lo que ellos no han podido respetar o no han podido venir? Por eso es una falta de respeto para los 62 presidenciales perones. Y también, digamos, una falta de respeto, si se toma el punto de vista de... Más allá de que los anuncios se hicieron, digamos, ¿no? Pero que había mucha expectativa y mucha gente decía, ¿se puede hacer una asamblea sin la presencia de un sector? También porque es el inicio. Ellos no iban a poder impedir que nuestra gobernadora diera su año de obra, de las cosas que hizo y de lo que está por hacer. Y bueno, todas estas cosas creo que han sido algo muy mal, que hasta los mismos radicales lo han estado repudiando, esta actitud de los senadores que es una corporación. Así que no... Esto es una falta de respeto como salió ese documento de las 62 organizaciones peronesistas, que son organizaciones gremiales. Más que todo, si a los compañeros trabajadores les descuentan el día, a ellos creo que les tengan que contar toda la dieta por falta de respeto. ¿Faltó madurez política? Creo que sí. Sí, sí, ellos hace 20 años que vienen con esto. Eso es lo que molesta al mundo del trabajo. Esto no podrían haber hecho nunca. Entonces, si ellos mismos algunas veces les apoyan para que les descuenten el día a los compañeros trabajadores, a ellos les tienen que descontar la dieta. No, gracias.